Buenos días, amortiguadores de la institución Camilo Medina, venido de la OI, Renault Sandero Nuestro amigo Lagaña, como siempre asistiendonos Hoy estamos haciendo un cambio de refrigerante para este carro Y estamos tomando una edición de temperatura En lo que es La prendida del motoventilador o electro, como le dicen mucha gente Y la bajada, prende en 97 grados, en 98 Apaga alrededor de 92, 91 grados Y regula más o menos hasta 87 grados y vuelve a subir Cabe recordar que lo que siempre les hemos dicho a ustedes Es que cuando las mangueras todas están calientes, el carro está trabajando bien Y esto tienen que mirar que todas se estén calentando bien Dos, que hasta ahora el agua no esté Esté botando burbuja, que esté hirviendo ¿Listo? Para que tengan presente ese tema Ya posterior a esto vamos a hacer un Un escáner en el sistema Vamos saliendo Para mirar los posibles códigos de falla Vamos a escanearlo, normal El de atrás está prendido Le damos OK Y vamos a mirar en este carro que fallas tiene ¿Listo? Nos aparece una falla en inyección Nos aparece una falla en la USH Tres fallas En el airbag Una falla generalmente Estas fallas de airbag se presentan Cuando la gente hace cargas de batería O sea que carga otra batería de otro carro Cuando el carro está presente Recargan las baterías Entonces arrojan una subida de voltaje en sensores Y quedan marcados O sea que en alguna ocasión se pueden dañar Sensores como los del módulo del airbag Los de la USH Los de instrumentos de panel Entonces por eso Se hace esto Ahí estamos mirando Está terminando escaneada Están los 53% En la escaneada Le vamos a indicar al señor Cuáles son los códigos de falla En qué está requiriendo Muchas veces en inyección La gente piensa que Puede ser sincronización No todas las veces Ya vamos a mirar Ya prontamente les diremos Cuáles son las fallas Ya que en la lectura de códigos de falla Nos podemos dar cuenta Que nos está arrojando un total de Ocho códigos de falla Si no estoy mal En promedio Y vamos a mirar uno por uno Vamos a donde dice Leer el código de falla Nos está arrojando Sensor de oxígeno El circuito Puede ser una falla en corriente Puede ser que el sensor esté fallando Es histórico Ya puedo verlo presentado ¿Listo? Ahora nos devolvemos Y vamos nuevamente De donde estábamos Espéramos que no vuelva a leer Y ya vamos mirando Ahora con el panel de instrumentos Se pueden dar cuenta Del siguiente código Que nos arrojas El panel de instrumentos Vamos a mirarlo A ver qué nos da Vamos a lectura El airbag Nos está relacionando El airbag Que tiene un daño También es histórico Vuelvo y le repito Esto puede ser por Una carga de batería Que este carro Le realizó a otro Entonces arroja esto A una sobrecarga de corriente Y hace que los sensores Tengan un fallo Están unas subidas de voltaje Vamos con la UFH De esta si tengo un conocimiento Muy mínimo Pero podemos investigar Y ustedes pueden comentar Habla del Swiss Habla del circuito de reversa Habla del indicador Del circuito izquierdo Nos sacaré a mirar Buscar el código A ver qué nos da Aunque la ronda Es muy difícil Pero básicamente Esto es por Por subidas de voltaje Porque todos son históricos Cuando dicen memoria Es porque ya están En la computadora grabada O sea que no la han podido Corregir Cuando dice presente Es porque Tiene la falla en ese momento Pero fácil de corregir Salimos nuevamente Y vamos a mirar El airbag Como primera instancia A ver qué nos arroja A ver si nos da El mismo código De panel de instrumentos Peligro El circuito tiene falla Ahí se está dando cuenta No le está mandando La señal al computador Que tiene Entonces ahí sí nos toca Entrar más tarde A buscar con la falla Que tiene este carro En el airbag Tiene una falla en el airbag Puede ser que cuando La persona Digamos Yo no lo quiera Tengo un accidente No le va a activar Entonces tengo que revisar En detalle Por qué es Salimos nuevamente Y nos vamos para el radio Que también tiene Los códigos de falla Ellos generalmente son Por Subidas de voltaje Vamos a leer Vamos a leer Como se pueden dar cuenta Computador bloqueado Si me entiende Pero todos estos Hay uno que está presente A lo que vamos a mirar Nosotros Cuando es presente Es diferente Cuando es histórico Es porque Tuvo la falla Y ya pasó Entonces vamos a revisar Si borrándolos Manualmente Nos deja Y ya miramos Los que están presentes Esperamos a que cargue Continuamos aquí Tratando de borrar los códigos Vamos a utilizar Esta tecla de acá Que nos da la opción De borrar los códigos Con el carro prendido En algunas ocasiones Funciona En otras no Vamos a oprimirla Le damos ok Está dándole el para borrar El de la inyección No lo borró Es decir que hay que Sincronizar el carro Porque está hablando Del sensor de oxígeno O del circuito Ya está borrando Los de la OSH Los borró O sea que el de la herva También se va a poder borrar Y el del radio Vamos a ver si lo borró Listo Nos queda solamente Una falla en inyección Que es la del sensor de oxígeno Que nos arrojó principalmente Esto requiere Ya una medida de pulsos Un poquitico más Más larga Para mirar Si es un cable Si es directamente El sensor que nos está sirviendo Se pueden hacer Sanciones sencillas Como desconectarlo Y Dejarlo en Coca-Cola Por ahí unas 20 minutos A ver si se arregla Si no Toca reemplazarlo Que pasa cuando Un sensor de oxígeno No está trabajando en el carro Se incrementa El olor a gasolina Presente en el vehículo Se siente mucho olor a gasolina En el conjunto interno Por las mañanas huele Como a huevo podrido Huele feo Y la gasolina En consumo se aumenta Se aumenta Un 40 hasta un 50% ¿Por qué? Porque se habla De una mezcla rica La mezcla rica Está diciendo Que el carro Tiene más salida de gas Se llama salida de aire Entonces Para regular la mezcla El computador Da la orden De inyectar más gasolina Para que la mezcla Se homogénea Pero que pasa Se nivela la mezcla Pero el incremento De consumo Es alto Para tenerlo presente Ahora vamos a verificar Que los Por ejemplo El del airbag Que era el que teníamos Bastante preocupado Vamos a mirar A ver si lo podemos mirar Por otro lado Si borro bien O no borro Vamos a selección De sistema Vamos a escanearlo Directamente por Selección de sistema En airbag Para mirar Que nos haya dejado Que todavía quedado En su momento Nos dice Que no tenemos Ningún código de valla En el airbag Directamente escaneando El módulo Listo Ahora vamos a Instrumento de panel Que también tenía Más o menos Nuestros códigos registrados Vamos a revisar Vamos a leer Códigos de valla Módulo por módulo No tiene código de valla Nos vamos Salimos nuevamente Buscamos la forma De buscar el radio Quiera que tengamos presente Para mirar A ver si nos Prenda la radio Radio Prenda Para mirar Que no tenga Ningún código de valla Hay una falla mía En que no Prenda la radio Primeramente Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Con paciencia Creo que ya está Encendido el radio Está leyendo el módulo Estuvo un poco Ahí vamos Vamos nuevamente No Hay que mandar A revisar El radio El radio No se ojo borrar Tengo que mandar A revisar Los circuitos De radio No sé Si posiblemente Ya no tiene El original Pero ya no Lo está dejando leer Ya lo tiene presente Vamos a mirar A ver Que nos arroja Que nos puede decir Porque ya es un tema Ajeno a lo que yo trabajo Está hablando De De potenciómetro Mariposa abierto Nos habla de De circuitos De potenciómetro De mariposa abierto De potenciómetro De una persona Que trabaje directamente La electrónica Sobre todo En los radios Listo Entonces volvemos a salir Y vamos a verificar El siguiente módulo Que no teníamos más Era esos dos La inyección Si ya sabemos Que es el sensor de oxígeno Estamos para servirles Cualquier cosa En los comentarios Vale Vale